Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Angelo. Esta es mi seña. Yo soy una persona oyente y trabajo en el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, en la Subdirección de Promoción y Desarrollo. Voy a comentarle una experiencia laboral acerca de las asesorías y asistencia técnica que hacemos a las diferentes entidades. Una en especial, una asesoría hecha en la aeronáutica civil. Esta es su seña. Es muy emocionante poder aportar a la visibilización de la comunidad sorda en ese sector específico en los aeropuertos. Cada cosa bien hecha en la vida es un acto de amor y se puede traducir en los testimonios que nos dan las personas que participan en los talleres que hacemos desde su asistencia técnica, como el que nos compartió una persona de Pereira. Bueno, fue una situación muy complicada porque él llegó solicitando que le ayudara porque tenía una emergencia o tiene una emergencia en Bogotá. La persona no oyente, al ver que alguien sabía algo y se podía comunicar, iba a ser muy feliz. Este señor Henry se puso a llorar y decía que gracias, gracias por saber algo de lengua de señas y créeme que fue muy lindo. Incluso los de la aerolínea lloraron. Uno se siente impotente y todo ese mismo avianca, ven, enséñanos, eso es hermoso, ese lenguaje es hermoso, tú cómo te defiendes. El señor Henry venía con otra persona y yo dije, bueno, él me irá a decir o me irá a traducir cuando me dicen, hola, yo también soy, soy sordo. Y yo, ay, Jesús del cielo, nunca había habido una experiencia tan hermosa como esta. Muchas gracias por enseñarme a comunicarme con las personas sordas. Gracias.